¿Almohadilla, almohadilla está la Casa Blanca utilizando tácticas de censura contra críticas legítimas a Biden? Almohadilla, 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 atención, la polémica de los videos virales. En las últimas semanas, una serie de videos virales que pretenden mostrar al presidente Joe Biden en situaciones comprometedoras han causado revuelo en las redes sociales. Estos videos muestran a Biden en eventos públicos donde parece estar confundido o desorientado, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para liderar el país. La Casa Blanca ha respondido a estos videos calificándolos como falsificaciones baratas. Pero, ¿son estas afirmaciones una estrategia para censurar críticas legítimas? Almohadilla, 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 interés, la respuesta de la Casa Blanca. La Casa Blanca ha sido contundente en su respuesta, desestimando los videos como manipulaciones simples que buscan engañar al público. Karim Jampier, la secretaria de prensa, explicó que estos videos han sido alterados de manera rudimentaria para presentar una imagen falsa del presidente. Lo hemos estado llamando, falsificaciones baratas, porque eso es lo que son, declaró Jampier en una reciente entrevista con MSNBC. Según ella, estos videos han sido desacreditados por verificadores de datos independientes y forman parte de una campaña de desinformación. Almohadilla, 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 deseo, la perspectiva republicana. Desde la perspectiva republicana, estas respuestas de la Casa Blanca son vistas con escepticismo. Jack Denton, investigador tecnológico de la Heritage Foundation, argumenta que etiquetar estos videos como falsificaciones baratas es una táctica para presionar a las plataformas de redes sociales a que los eliminen. Denton también cuestiona la legitimidad de los llamados expertos en desinformación, sugiriendo que se basan en una pseudociencia nacida de la política digital. Son expertos, pero ¿qué están analizando realmente? Cuando se trata de algo como una, falsificación barata, en gran medida solo estás examinando basura en las redes sociales y decidiendo que es real y que no es realmente un ejercicio muy científico o profesional, comentó. Almohadilla, 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 acción. La importancia de evaluar con criterio. Ante esta situación, es crucial que los votantes evalúen la información con criterio. La realidad es que estos videos, manipulados o no, reflejan momentos que han despertado preocupación sobre la agudeza mental del presidente. En lugar de aceptar automáticamente las afirmaciones de la Casa Blanca o las críticas republicanas, los ciudadanos deben analizar los hechos y formarse una opinión informada. La administración Biden parece estar utilizando términos y tácticas para controlar la narrativa en redes sociales, pero los votantes tienen el poder de discernir y decidir. Con las elecciones acercándose, es esencial mantenerse informado y crítico. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte al día con los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Gracias por tu apoyo.